Yo soy Snooks HD ¿Cómo están? Aquí yo, Snooks HD Estoy muy alegrado aquí en este día, banda Porque creo que es uno de los mejores días Muy importantes de mi vida, ¿no? Es... Porque es algo... Muy especial, ¿no? Yo no me esperaba todo esto Así que va a ser una sorpresa para ustedes Que les pondré un poco de spoiler en el final del video, ¿va? Eh... ¡Sí, pero... Realmente... ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Mayor! Bueno Vanda, pues, ¿cómo es esa? Como la risa va a estar aquí Bueno Vanda es un... Voy a ser famoso por caerme Pero bueno Eso está bueno ¿A qué te saben? ¿A qué te saben? No, no, ya Vamos a probar La doña Fueppa Fueppa Oigan, si es amigas Esa sí Esa sí, es el nombre Vanda de ese dulce me gusta No, no, ya Ya no, ya no, ya no Ya no se lo ve Se lo va a acabar todo Amargo ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué es bueno? Bueno, bueno, bueno Gracias, gracias, gracias Gracias Fruto Como un trigo Ahí está A ver, espérame ¿De qué sabor es el tuyo? Bueno, de qué imágenes El de ella es como unas uvas Y pues, ahí están Y pues, ahí están Gatitas de la Fortuna Dulces de plantas Y de frutas Bebidas Bebidas de delici Está buena la pepa Está buena la pepa Que se ve que está aquí Pero no Que no está ahí, Vanda También estoy con unos amigos Para probar estos Esa es como una barra de chocolate Vanda, aquí estoy con este pack Yo soy Snooks HD En la pirámide del sol Soy Snooks HD En la pirámide lunar En la pirámide del sol